Música 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 ¿Cómo construimos esta provincia? Ustedes, ustedes pusieron la fuerza, pusieron el ánimo, el coraje Los neuquinos que nacieron acá y los que llegaron después Pusieron su capacidad, su entusiasmo Y hoy tenemos un recurso humano extraordinario Un recurso humano que antes no lo tenían Por eso estamos mejor El espíritu neuquino se hizo ver en el ámbito nacional Cuando el pueblo neuquino, de frente y firme, le dijo no al caño Oponiéndose a que el Neuva II se llevara el gas y separar los componentes ricos Que queríamos industrializar en origen No hay un barrio en la provincia de Neuquén Que no tenga el escudo, el sello del escudo del movimiento popular neuquino y de su gente Esta provincia hace 50 años que ha elegido a un partido político que la gobierne Como es un movimiento hay diferentes opiniones Nacido en una rebeldía En una rebeldía inteligente En una rebeldía seria En una rebeldía constructiva Nosotros no somos piqueteros Nosotros queremos ser rebeldes para construir una provincia mejor Sabemos que si tenemos la comprensión, el apoyo, la fe de ustedes Podemos derribar montañas Un verdadero honor Trabajar al lado de ustedes Para superar el desafío de un titán Como es el volcán Con la misma entereza, fuerza, coraje De los pioneros Un territorio puede existir en cualquier lugar Pero cuando ese territorio está poblado por hombres y mujeres Que tienen ideales Que abrazan una causa en común Que tienen la vocación del progreso Del crecimiento De la justicia y de la libertad Ese territorio Ese terruño Se transforma en nuestro hogar Se transforma en nuestra provincia Se transforma en nuestra nación De la justicia y de la libertad